¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video soy Aine y les voy a enseñar a tocar Que lloro de Sin Bandera. Comencemos. Para tocar esta canción vamos a utilizar los siguientes acordes. Re, La, Fa sostenido menor, Fa sostenido menor 7 también, Mi mayor suspendido 4 y un Mi mayor normal. Estos acordes se van a ir jugando durante toda la canción y en el intro se va a tocar de la siguiente manera. Se posiciona con su dedo 1 y 2, traste 4 y 5 y vamos a hacer un pull off. Después se toca en el traste 5, cuerda 2 y en el traste 4, cuerda 3. Véanlo practicando. Pasamos al acorde de Re y hacemos abajo, arriba, arriba, abajo. Vamos al traste 5, cuerda 1 y tocamos La. Mismo rasgueo. Repetimos figura. Fa sostenido menor. Y ahora quitamos el dedo para que quede Fa sostenido menor séptima. Vamos al traste 5 de nuevo, cuerda 1. Mi sus 4. Y el último rasgueo hacia abajo cambiamos al Mi mayor. Y así entramos a la estrofa. Todo otra vez, lento. Saliendo de esto, sigue la estrofa. El rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente. Ponemos el Re, que es el primer acorde. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba. Bastante fácil. Y dice, quédate un momento así. Después La. Y jugamos con los acordes que he mencionado. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor séptima. Mi sus 4. Y el Mi mayor. Se va a ir cortando. Voy a tocar para que vean cómo queda. 3, 2. Quédate un momento así. Te clavas tu mirada. Es lo mismo prácticamente como vieron toqué dos estrofas. Si se toca de la misma manera. En la parte donde se juega con los acordes. Se dan dos rasgueos hacia abajo. Y se cambia al siguiente acorde. Para que así puedas terminar el rasgueo. Lo mismo con Mi sus 4. Y se cambia. Al Mi normal. Se sigue la parte que dice. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto. Seguimos tocando de la misma manera. Seguimos jugando con estos acordes. Voy a tocar para que vean cómo queda. Si gustan seguirme letra y acordes acá abajo. Ya tienen el rasgueo. Las pausas. Las partes donde se corta. No sé si se escuche eso. Pero creo que sí. Promocionando el circo. 20 pesitos pre-venta de boletos. 3, 2, 1. Y no se los olvide. Suscribirse al canal. Ahí abajo es el botón de suscripción. Ya saben. Suscríbanse aquí. Donde aprenden a tocar canciones de manera fácil. Sencilla. Éxitosas. Famosas. Miles de maneras de cómo tocar una canción. Pero aquí encontrarán. Podría decir. La más fácil. La que más se les adapte para ustedes. Que tocan guitarra. Sean de cualquier nivel. Aprendan esta canción rapidita. Por si la tienen que aprender así para tocar. O no sé. Pero aquí. En Guitar Rock. Es donde lo van a encontrar. Suscríbanse amigos. Sea Inés. Sean parte de esta familia. Vamos. 3, 2, 1. Como supieron haber dado cuenta. Cerrando la parte que empieza. Nunca me sentí tan solo. Y termina. Principio. Llega a su final. Sigue una parte donde ya se toca con los acordes normales. Re. Mi mayor. Fa sostenido menor. Y mi mayor. Y mi mayor. Respetando el rasqueo que les he mostrado. Después de esto sigue el coro. En el coro vamos a entrar con un re. Seguido de un mi mayor. Ahora implementamos un si menor. Único acorde extra. Mi mayor de nuevo. Re. Mi mayor de nuevo. Y finalizamos tocando en re. Bien. Se repite. Nunca me sentí tan solo. Y se repite todo. Ahora llegamos al solo de la canción. El cual vas a acompañar con los siguientes acordes. Re. La. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor séptima. Un mi sus cuatro. El mi mayor. Dos veces esa secuencia. Y al final. Re. Y un mi mayor. Para después repetir el coro. Y así ir finalizando esta canción. Bien. Voy a tocar el coro. Para que vean como queda. Le tres acordes acá abajo. Para que me sigan. Es bastante fácil. Seguido de ahí Inés. Ya vamos finalizando este tutorial. Tres. Dos. Sin ti. Que ya no hay. Que no eres para mí. Si yo.